Soy muy afortunado amigos. Acabo de conversar con una pareja de matrimonios que están pasando por un verdadero problema. Son una pareja que ya había hablado antes de por problemitas comunes de convivencia, pero esta vez quisieron reunirse conmigo para contarme lo que les había pasado. Hace dos meses aproximadamente su hijo de ocho años fue atropellado. Él es fanático del fútbol y sueña algún día ser un profesional. Los padres al ver su pasión lo pusieron en una escuela de fútbol a unas 10 cuadras de su casa. Es un vacacional que está tomando mientras descansa de la escuela regular. Él como todos los días regresaba a casa caminando, pateando su pelota y en una de esas la pelota rebotó a la pista y el muchachito fue tras él siendo arrollado por un auto que lo lanzó varios metros hacia adelante. Los testigos cuentan que el niño trató de pararse pero cayó y fue auxiliado por las personas quienes exigieron que el auto que lo atropelló lo llevara al hospital y así sucedió. Los padres fueron avisados y le dieron el encuentro a su hijo ya en el hospital de emergencias de su país. El niño tenía los huesos de las dos piernas rotas, un brazo, dos costillas, la cabeza y la cara casi desfigurada por los hinchazones. Los padres que estaban pasando por problemas maritales, que dejaste la toalla en el piso, que no sacaste la basura, que no tienes tiempo para mí y solo trabajas, que no me ayudas en la casa. Esos problemitas que tenían, como por arte de magia, se les olvidó y se unieron como matrimonio para superar este verdadero problema juntos. No estoy minimizando, es importante ayudar en casa, sacar la basura, dar tiempo a la esposa, es muy importante. Pero a lo que voy es que son cosas que se pueden solucionar hablando y no hay necesidad de ofender o lastimar a tu pareja. Hay maneras, formas de pedir. Los hombres no es que no queramos ayudar en casa. Quizá, digo, solo es cuestión de encontrar la manera de pedirlo. La manera más sencilla es hacerlo con amor. Creo que Dios, la vida o en quien tú creas, nos mira desde arriba y dice, esta pareja se pelean por tonterías, que están estresados, aburridos y se ofenden por cosas que pueden solucionar hablando. Les voy a dar un problema de verdad para que aprecien lo que tienen y vivan agradecidos. Entonces, ¡pum! Un accidente, ¡pum! Un diagnóstico médico, ¡pum! Una quiebra financiera, ¡pum! Un ser querido se te va. Y ahí recién te das cuenta que eras muy afortunado. Recién aprendes a valorar tu salud, a tu cónyuge, a tus hijos traviesos, pero sanitos. Tu trabajo y en general valoras el solo hecho de estar vivo. Esta pareja me dice, luego, desde ese momento, nuestros problemitas maritales ya no nos afecta tanto. Ahora estamos más unidos que nunca. Siento que nos amamos más y juntos estamos luchando para que nuestro hijo se recupere completamente. Sé feliz con lo que tienes. Vive agradecido porque sí, eres muy afortunado como yo.